Red News, el noticiario de música electrónica, con Sergéi Red. Bienvenidos sean ustedes propicios días. Red News, casi afónico. Falta el ordenador aquí, que normalmente suele estar, ¿verdad? Es el único informativo que es capaz de tener el presentador con el pelo rosa y no pasa nada. Las noticias del sector de la letronía. Bienvenidos. Empezamos con una de esas noticias que estamos trayendo muy a menudo últimamente y que estamos a puntito de convertir en sección, esas noticias solidarias. Una vez más, los artistas muestran su cara más humana y en esta ocasión Marshmello, Steve Aoki y Carnage, entre otros muchos, han donado 100.000, 30.000 y 15.000 dólares respectivamente, cada uno de ellos, para ayudar tras el desastre ocurrido en Houston, tras el paso de esa tormenta tropical. Bien, hombre, bien, buena iniciativa. Además, en España, noticias sin mirar, los disyogies valencianos se han unido para ayudar a uno de sus compañeros, un veterano disyogie de aquella zona, Arturo Roger, que publicaba en redes sociales esta semana donde es, bueno, un tratamiento bastante caro. Todo el mundo de la electrónica se ha volcado, por supuesto, y ya hay una fiesta programada para recaudar fondos y poder ayudar al pequeño. ¡Qué buenos gestos! ¡Qué sí, señor! ¡Qué da gusto empezar un informativo así! Pues no hay que esperar mucho más para ver el primer What the Fuck. Vuelven los Backstreet Boys. Alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la electrónica? Pues, atención. Para su vuelta en este décimo álbum de estudio, ojo, décimo álbum de estudio, confirman que han contactado ya con disyogies o productores, mejor dicho, de electrónica, como Diplo, Zed, The Chainsmokers o Steve Aoki. Todavía tenemos que esperar un poquito, pero me da la sensación de que vamos a tener material del bueno. La vuelta de los Backstreet Boys en formato electrónico... Cosa más rica va a ser eso, hombre. Everybody, put your fucking hands up. Hablamos del Burning Man, ese curioso festival que se realiza en el desierto de Nevada, en el que hemos tenido que lamentar este año la muerte de un hombre que saltó a las llamas en el famoso incendio de esa efigie que suelen quemar. La organización cuenta que el hombre de 41 años se saltó a los perímetros de seguridad, se acercó al fuego y saltó a las llamas. Nada pudieron hacer por su vida después. Una auténtica lástima, aquí estáis viendo algunas fotos. En otro orden de cosas, se rumorea que en ese festival, en este Burning Man, ha estado pinchado Daft Punk. Sería un set secreto y además cuenta que no es la primera vez que aparecen de esta manera en este festival, además. Han aparecido estas fotos que estáis viendo aquí, en las que, bueno, parece demostrar que son ellos, ya que sus cascos son absolutamente iguales, ¿no? Muy rico estar ahí en mitad del desierto y que de repente uno de los camiones que pasa es tan Daft Punk, sí señor. Adivina quién ahora es DJ también. ¿Qué creéis? ¿Que esta semana no iba a haber esta sección? Pues me habéis abrazado, pero abrazado, todas las redes sociales con mensajes, con vídeos y fotos de este personaje público. Wismichu. Pues sí señores, el famoso youtuber que se une, claro que sí, por qué no, a la moda de hacerse disyokey. Subía esta foto y algunos vídeos en los que se le ve haciendo sus cositas de disyokey y, bueno, pues lo he dicho. Wismichu, bienvenido al club. Más What The Fact, Oliver Heldens, que pidió, sorprendentemente, la semana pasada a sus fans, ayuda para poder terminar un track. El holandés quiso así hacer partícipe, ¿no? A todos sus seguidores de la creación de su último track llamado Underwater Melon, publicando el tema a medio hacer y pidiendo, por favor, que le dieran ideas para completar el tema. Bueno, no está mal para hacer partícipes a sus fans, pero también este tipo, anda que no sabe, le habrán llegado ideitas para futuros temas, ¿eh? ¡Bandido! Algo parecido y similar ha realizado Avicii, que ha confiado en sus fans para llevar a cabo las remezclas de su último single llamado Without You. Eso sí, bastante diferente. El ganador, aparte de que el tema saldrá publicado por el sello, tendrá un premio de 5.000 dólares, que no está nada mal. Por cierto, hoy viernes termina el plazo, o sea que si tenéis por ahí un ratito y podéis enviarlo, pues oye, quizás soy los ganadores. Technics ha anunciado su nuevo plato, el SP10R, atención, como el giradiscos más premium de la historia. Aquí lo estáis viendo, no va a ser barato, eso sí, no sabemos todavía el precio, es precioso, eso sí. Lo presentaron en la IFA en Berlín, que es la Feria Europea Electrónica de Consumo de Alta Tecnología. Si no lo leo, de verdad, lo he intentado siete veces, no lo digo. Ol, uno de los miembros de Dada Life, abandona los escenarios. No es por el cáncer que ya superó y además ha dejado claro en este mensaje que estáis viendo aquí, por el que anunciaba por qué dejaba los escenarios, está 100% libre de cáncer, eso está superado, sino porque siente que estar en esta vorágine es muy exigente, tanto mental como físicamente, y no quiere que le pase factura en un futuro. Echaremos de menos sus locuras en el escenario, seguro, pero bueno, decisión personal que tenemos que respetar, sí o sí, por supuesto. Un rayo cayó en un festival francés y dejó 15 heridos. Parece mentira, pero es real, el rayo cayó en el festival llamado Vieux Canal en Francia y finalmente tuvo que ser cancelado, por supuesto, esperemos una pronta recuperación a todos los heridos de esas quemaduras. Marshmallow, que sin duda ha llegado a ser uno de los jockeys del momento y uno de los más pagados, también ha entrado en ese top 10 de la lista de los más pagados de Forbes, pues ha decidido irrumpir en el mundo de la docencia. Ha creado sus propios cursos de producción, ya puedes pre-registrarte, bla 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 bla. Mas What The Fact Tomorrowland ha ofrecido los datos de sus redes sociales durante los dos fines de semana del festival y son absolutamente espectaculares y brutales. Superó los mil millones de puntos de contacto y los 200 millones de visitantes únicos. Aquí tenéis todos los datos de su Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, etc. Unos datos sin duda históricos. Por cierto, hablando de Tumorland, que ya ha salido esta semana el After Movie oficial del evento de este año. No solemos hablar de nuevos temas, simplemente de nuevos álbumes, pero se han juntado dos tipos que hay que hablar de ellos. Will Smith y Jassy Jeff. Pues casi 20 años después se han vuelto a juntar para hacer un temazo de electrónica. Aquí lo presentaban en el festival LifeWire. Sorprendieron a todos y atención porque esto se llama Get Lit y suena así. Nos ha flipado, ¿eh? Lo más que Will Smith, claro, claro. Pues vamos, para terminar con los nuevos álbumes que ya están a la venta o que están a la vista, como siempre ponemos por aquí abajo, ya está disponible, ya está a la venta el segundo álbum de Maya Jane Coles llamado Take Flight. También salió Zenit, el último álbum de Sam Paganini, el italiano que nos ha ofrecido 10 tracks que ha tardado, según contaba él mismo, 12 meses en crear. Ya está disponible también American Dream de LCD Sound System. Nick Fanciulli, que nos ha contado dos nuevas colaboraciones, ha desvelado para ese primer álbum que saldrá el 20 de octubre. Dos colaboraciones con Guy Gerber y otra con Eagles and Butterflies. Y Ania Schneider, que anuncia primer álbum en nueve años para el 7 de noviembre. Some o Show Me, no sabría cómo llamarlo. Y antes de irnos queremos felicitar a la Luna por su reciente maternidad. Ha dado a luz a una fantástica hija llamada Willa. La tendremos pronto de nuevo de vuelta en los escenarios a recuperarse, sí señor, de ese parto y a disfrutar de lo más bonito en la vida, que es el nacimiento de un hijo. Señoras, señores, nos vamos. Propicios días, gracias por estar ahí. No sabemos si en el próximo noticiero este presentador tendrá el pelo rosa, pero puede que sí, puede que sí. Adiós, adiós. Por cierto, me voy a Ibiza. Qué rico.